La profesora doña María del Carmen de la calle Maldonado, la profesora doña Pilar Jiménez Armecia y doña Mónica López Barragona. Sin más, Vicente, cuando puedes. Gracias. Pues en nombre de la doncia Francisco de Vitoria es su rector. Señor, bienvenidos al acto, que pretendemos que sea simplemente la presentación de un libro que para esta universidad es muy querido, igual que su autora, y que creemos sinceramente que vale la pena. Muchas gracias. Se concede la palabra a la profesora doña María del Carmen de la calle, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenos días. Me vais a permitir que lea lo que escribí cuando Pilar me invitó a hacer el prólogo del libro, porque yo creo que refleja muy bien lo que es este libro. Este no es un libro de fotografías, es un relato de miradas. En sus páginas te vas a encontrar con historias de entrega, de lucha, de coraje, de superación y de fortaleza. Todas ellas entretejidas con mucho amor y rebosantes de esperanza. Está escrito en un lenguaje universal, comprensible para todos, también para los que no saben leer ni escribir. Porque para descubrir las historias escondidas en estas imágenes, solo hay que saber mirar. No vale mirar de cualquier manera. Se necesita una mirada capaz de transformar al que mira y al que es mirado por ella. Esa es la magia que envuelve a estas fotografías. Y si te dejas llevar por ella, también tú disfrutarás de la belleza de cada uno de los semblantes que Pilar nos presenta. Porque a través de sus fotos, Pilar nos invita a mirar como ella mira. Desde el respeto profundo que se acerca a lo sagrado de Cintillas, en silencio. Desde el deseo infinito de acompañar al que se sabe necesitar en su desnuda vulnerabilidad. Desde la firme convicción de que todo ser humano es digno, aunque su rostro, su cuerpo y su historia se empeñen en afirmar lo contrario. Este trabajo nace con vocación de servicio. Lanzar un puente entre los que estamos aquí y los que están allí, a ambos lados de la cámara, delante y detrás. Para que en el encuentro entre estas dos realidades distintas y distantes, se genere un campo de juego común en el que la experiencia de pertenecer a la misma familia humana nos hermana. Porque creemos que otro mundo es posible y que de nosotros depende. Pilar asume parte de su responsabilidad social haciendo fotografías. Una de sus contribuciones a la construcción de un mundo mejor es esta. Una invitación a que otros, en especial sus alumnos, se asomen a lo que ella mira a través de sus ojos. Mirar para interpelar a otros en su mirar. Pero no se detiene ahí. Mirar para reflexionar y reflexionar para actuar. Ya que no propone una mera contemplación. Si la dejas, Pilar te acompaña en el salto de la estética a la ética. Desde una mirada que mueve a la acción. Nos reta con una interpelación personal. Una llamada al compromiso social. A no cerrar los ojos ante una realidad que a veces, sentados en nuestra sociedad de bienestar, nos incomoda. Pilar tiene el don de transmitir en sus clases con entusiasmo y mucha fuerza aquello en lo que cree. Y eso provoca un deseo en sus alumnos de seguirla en su aventura de comprometerse en la acción. Y es en estos viajes en los que ella se llena de energía. Donde encuentra razones del corazón que a veces no entiende la razón. Donde le cuentan historias para no dormir que le mueven a seguir soñando despierta. Y que luego comparte con sus alumnos y amigos. A Pilar estos viajes le duelen. Y sin embargo, sus fotos transmiten alegría. Porque sus lágrimas en soledad están sostenidas por cientos de sonrisas que dibujan los rostros que la miran a ella cuando ya no se esconde tras la cámara. Tienes en tus manos un pasaje a la India, a Etiopía y a Palestina sin moverte del sitio. Disponte a viajar a través de estas fotografías de la mano de una extraordinaria compañera de miradas. Que te permitirá asomarte allá donde otros no llegan con su objetivo. Porque el zoom de Pilar atraviesa el tiempo y el espacio. Para trasladarte a ese lugar que todos llevamos dentro. Que huele a esperanza, a solidaridad, a deseos de un mundo mejor. Atrévete a vivir en primera persona el encuentro con lo más humano de cada ser humano. De todo ser humano. De ti y de mí. Que también aparecemos en esas personas retratadas aunque ni siquiera sepamos reconocernos en ellas. Te deseo un buen viaje. Que tu mirada alcance a descifrar el bello. Relato que está escrito en estas imágenes. Y así te puedas llenar de la esperanza que no se rinde ni siquiera antes de lo en la justicia. Le damos la palabra a la profesora doctora de Ciencias de la Comunicación. Y autora del libro Miradas de Julio. Que hoy nos lo presenta Pilar. Hola, buenos días a todos. Mirar en un acto como este en el que una presenta su libro. Yo diría el libro. Porque Humberto, un profesor de la universidad que muchos conoceréis. Porque aquí hay alumnos de la carrera de las artes y diseño y de comunicación. Me decía que era un libro de fotografías y de muy poco texto. Pero es un libro que me ha costado mucho escribir. Creo que es el libro que aunque tenga tan poco texto, más me ha costado escribir. Porque la mayoría de los libros los he escrito por la cabeza. Y este es el libro que he escrito con el corazón y más me ha costado. Pero bueno, cuando uno está en un acto como este, pues aflora muchos sentimientos. Sentimientos como pueden ser de emoción, de alegría, de felicidad, de orgullo. Pero ante todo, lo que en este momento me siento llena es de agradecimiento. Agradecimiento y quiero que me permitáis que dedique un tiempo de mi intervención. Agradecer a las personas que me han acompañado y han estado a mirar en este proyecto. Cuando hice el libro, que sabéis que fundamentalmente es de fotografías y cuento mis experiencias en el Tierra, en el Congo y en la India, quise terminarlo con los retratos de las personas que me habían acompañado en este camino. Que me habían acompañado y que han estado en mis viajes. Y que estos viajes empezaron con ellas, ¿no? Y con ellos incluso antes de empezar estos viajes, ¿no? En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Francisco de Victoria. Porque este estudio me ha permitido realizar mis sueños. Y de verdad le doy las gracias por hacer posible que yo personalmente realice lo que me gusta hacer. En concreto, al vice-rector de Ordenación Académica y Caridad, Vicente Lozano, y mi amigo Vicente. La consuelo que no puede estar aquí. Sé que hay mucha gente que lo hubiera encantado, pero no ha podido estar aquí. Porque se empeñaron y desde el primer día que yo les conté este proyecto, se entusiasmaron y han puesto todo de su parte y de su empeño para que este libro saliera adelante. Muchísimas gracias, Vicente. También quería agradecer y de una forma muy especial a la doctora Mónica López-Banaona y a la doctora Menchu de la calle, porque han sido parte de esto y parte de mi vida, ¿no? La verdad que Menchu tuvo mucho que ver en esto. Recuerdo que un día nos fuimos a comer, Menchu y yo, para celebrar su acreditación a la CAP. Había recibido la acreditación, estaba emocionada, yo también, que nos fuimos a celebrar como una comida y en esa comida Menchu me entregó un papel, ¿no? Y cuando lo abrí, observé que era un regalo, uno de los mayores regalos que me han hecho nunca, ¿no? De verdad, de los más bonitos. Y cuando abrí el papel, pude leer en negrita una frase con ya, esto vale por un curso de fotografía para principiantes. Y así es como empecé, ¿no? La verdad es que Menchu tiene la capacidad de sacar siempre lo mejor de él. Y la verdad es que llevamos 19 años trabajando juntas y no hay día que no me aparte del mundo. La verdad es que su amistad es una de mis grandes tesoros. Y una de las cosas con las que más disfruto es recorriendo el camino de la vida con ella, mirándola y aprendiendo. Para mí Menchu es maestra, ella sí que es maestra de vida y de miradas. Muchísimas gracias Menchu, porque siempre está. Y a Mónica, lo que tú hará ahora, Mónica fue mi jefa. Y Mónica, la verdad es que ella me adentró en el mundo de las misioneras de la caridad, ¿no? De Madre Teresa de Cárcuta. Yo no las conocía, había hecho labor humanitaria, pero nunca con las misioneras de la caridad. Y oírle hablar de su experiencia en Perú, de su experiencia con las misioneras de la caridad, y como ella conocía a Madre Teresa, pues me animó para, en Madrid, irme a la mitad del Sato, que Madre Teresa tiene aquí una casa de enfermas de SIDA, donde fui a esa casa a vivir durante unos meses. Y la verdad que gracias a eso pude vivir con prostitutas, drogadictas y enfermas de VIH, una de las experiencias más bellas y más apasionantes de mi vida. Y la verdad que le doy las gracias a Mónica por eso, ¿no? Si hay algo que admiro en ella, y lo sabe, es su integridad, su fidelidad, y que pone y antepone las personas a las ideas. A mí me quería agradecer, le dar con muchísimo cariño a mis dos compañeras de viaje, a Rosa Salor y a Ana Pérez, porque ya se han venido conmigo, tanto a Etiopía como a la India. Y la verdad es que verlas trabajar, darse a los alumnos, como se vengan, como locas, estar en los proyectos, darse a los enfermos, para mí, de verdad, era algo que me conmovía. Son dos tipazas. Y ver cómo, es verdad, trabajaban para mí, en muchos momentos, era una ejecución de esperanza que me hacía hacer nueva manera. La verdad que tanto Ana como Rosa me ha habido lecciones de vida y de humildad que nunca voy a olvidar. Por último, también quería agradecer a María José Díaz, que no está, pero no quería dejar de nombrarla, porque gracias a ella, a su esfuerzo y a su trabajo, todos estos proyectos han salido de la mente. La verdad que María José, la gente que estáis en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Humanidad, es una persona que siempre desaparece para que su gente busque y para que su gente aparezca, con una generosidad absoluta. Y desde el silencio siempre y desde el saber hacer. Y por último, no por ello menos importante, quería dar las gracias al Departamento de Extensión Universitaria y especialmente al Equipazo que forman el Departamento de Acción Social. Con el Guada, María José, Susana, Dani y Ana Pintor. De verdad, muchísimas gracias, porque además de ser unos compañeros excepcionales, sois unas personas, de verdad, me habéis preparado esto con muchísimo cariño. Y os quería dar las gracias personalmente. Y por último quería hablar a mis alumnos, que aquí está lleno de alumnos míos. Mirad, porque creo que vosotros sois los causantes de este libro. Porque si por algo yo me dediqué a la fotografía fue por vosotros, ¿no? Yo creo que fue por vosotros por los que me aficioné al arte de congelar la realidad, de aprisionarla, de tenerla para luego poder mostrarla. Cuando tenía 14 años, una amiga mía me invitó al norte de España a la reconstrucción de unas casas deterioradas, ¿no? Dejé el ruido, la ciudad y el anonimato. Y me metí en un mundo totalmente desconocido para mí, donde la solidaridad y la ayuda mutua formaban parte de lo común habitual. Esa experiencia cambió mi vida de estar en el mundo. Y a partir de ahí me dediqué a hacer la obra humanitaria todos mis veranos. Todos los veranos que pude, porque es verdad que a lo largo de cuando tuve que hacer la tesis hice un parado, ¿no? Que vamos, desde los 14 hasta la edad que tengo ahora, todos los veranos cuando he polio me he ido a hacer la obra humanitaria. Más tarde, cuando llegué a la universidad, me di cuenta de la importancia que tenía para los alumnos, una formación que pasara por conocer el mundo y luchar un poco y ponerse en primera persona e interpelar para poder cambiar ese mundo, ¿no? La verdad es que muchas veces lo que se enseña en las aulas universitarias tiene el peligro de que das en veros conocimientos teóricos, que los aprendéis y los olvidáis. Yo quería que mis clases de antropología y mis clases de responsabilidad social las hicierais vida, ¿no? Que no solo fueran esos conocimientos teóricos, sino que fueran vida. Que nada me servía que aprendierais las cifras de la educación, de la salud, de la pobreza a nivel mundial, si se quedaban en veras cifras aprendidas. Yo quería que conciérais esos rostros, que viváis que detrás de esos rostros hay pobreza, hay sufrimiento, hay desesperación y que os implicaréis y os convirtierais en agentes de cambio. Y es por eso, por lo que yo me iba a esos países y no paraba de fotografiar, ¿no? Porque para mí la fotografía, o sea, con la fotografía yo lo que quería era concienciar, sensibilizar, convenceros para que os vinierais conmigo y vierais esa realidad. Por lo tanto, para mí la fotografía se convirtió en un vehículo para llegar a los demás. Mirad, aquí, como os decía, estéis mis alumnos de farmacia, mis alumnos de Villas Artes y de Eusenio. Y yo quería deciros que realmente lo que hizo despertar mi pasión por la fotografía, mi pasión por el arte, por el sufrimiento y el contacto con el dolor. En una sociedad en la que vivimos nos hace huir del dolor, en una sociedad en la que nos hace estar de espaldas al sufrimiento, por favor, no menospreciéis el poder de transformación del sufrimiento, porque es fuente de inspiración, fuente de creación y, fundamentalmente, yo creo que también es un camino para la creación artística. Intocables, leprosos, prostitutas, locos, hambrientos, indigentes, para mí han sido mis maestros, mi fuente de inspiración. Y esas miradas que aparecen en este libro, que muchas veces son miradas osadas, atrevidas, que interpelan, yo creo que si sois capaces y las miramos bien, nos cuentan historias, historias que tracen ver el mundo de una forma diferente. Si algún significado tiene para mí la fotografía, es el encuentro con el otro. Acercarme al ser humano, atisbar su grandeza, ser capaz de gozar su alma, atisbar las duras penas e inmortalizarla en una fotografía. Y también fotografío para recordar, para que el presente, cuando vengo aquí, no me haga olvidar el pasado, lo vivido. La verdad que cuantas veces pienso, y lo digo en el libro, bajé a los infiernos y contemplé la desesperación y la huella más cruel del ser humano. Pero realmente, eso no me hace perder la fe en las personas, como decía Mecho, es cierto que yo vuelvo a ir a estos viajes. Pero todo lo contrario, el ver esa realidad me hace creer cada día más en las personas, en su capacidad de volver a empezar, en su fuerza y en su valor. Como decía Mohamed Yunus, la pobreza cada vez va a tener, o sea, ya no va a tener cabida en la sociedad y estará en el lugar que les corresponde a los museos, para que nos haga ver la situación de injusticia que hemos estado cometiendo durante tanto tiempo, por seres humanos. Pero mientras ese día llega, yo prometo no olvidar, volver siempre, no abandonar. Y espero que muchos de los que estéis aquí me sigáis acompañando. Muchísimas gracias. Se concede la palabra a doña Mónica López Barragona, directora general del Centro de Estudios de Biosanitarios y directora de la Cátedra de Bioética del Centro de Estudios Biosanitarios. Buenos días. Pues yo voy a continuar agradeciendo, y no protocolariamente, sino de verdad desde el fondo del corazón. Cuando Pilar me dijo que viniera a presentar este libro, sinceramente, y creí que no es falsa realidad, dije, pero yo, ¿qué pinto aquí? Francamente, ¿por qué yo? Y la verdad es que sinceramente me lo sigo preguntando, pero por otra parte hay tanto vínculo afectivo, tanto con Pilar como con la universidad, como con las causas y las miradas que están en este libro, algunas de las cuales hemos tenido la inmensa suerte de verlas juntas en nuestro último viaje al Congo, que evidentemente la respuesta fue rápidamente sí. Ella me pidió que sobre todo hablara de las misioneras de la caridad, y bueno, yo no me caracterizo por obedecer mucho, pero a Pilar la voy a obedecer. Me sabrían los que me conocen, me han padrecido. A Pilar la voy a obedecer y voy a hablar sobre todo de las misioneras de la caridad. Pero antes quiero agradecer, como he dicho, la invitación de Pilar, quiero agradecerle el libro, el esfuerzo que hago en él, y cómo se ha desnudado el alma y el corazón en lo poco que hay escrito, pero no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y os invito a que aterroiráis y lo digiráis lo que en él está escrito. Quiero agradecerle su compromiso, su compromiso con estas causas, su compromiso con la acción social y su compromiso en definitiva con la humanidad. Porque de cada viaje vuelve, casi preparando el siguiente, con nuevas iniciativas, con nuevos proyectos, y sobre todo con nuevas cuestiones que aportaros a vosotros, los alumnos, que como ha explicado ya muy bien, sois el motivo primero y último de todo esto. Sois el motivo primero y último, y os voy a contar, yo ya abueleo, por razón de edad y calendario, pero os voy a contar muy brevemente el porqué de la acción social en esta universidad. Yo tuve la inmensa suerte de participar en la fundación de la universidad y en la redacción de ese famoso ideario que nunca termina de redactarse y de ese proyecto educativo que tampoco nunca acaba de cerrarse. En aquel entonces, cuando la universidad no existía, y el grupo fundador nos reuníamos en unas oficinas, también me pregunté qué tinto yo aquí, en una universidad que se plantea como, sobre todo humanidades, yo soy química, o sea, qué hace una chica como yo en un sitio como este. Reflexionando sobre qué hacía allí, pensé que quizás una de las cuestiones que se podría aportar a un proyecto educativo de la envergadura de lo que era en la Universidad Francisco de Vitoria, era justamente la acción social. Yo también desde los 14 años llevaba muy dentro la acción social, entonces no se llamaba así, y trataba de sacar mis raros libres para ir con las hermanitas de los pobres a ayudar a los ancianos, a diferentes sitios. Eso fue creciendo y fue perfilándose y materializándose también en viajes y en las naciones de la calidad, de las que te comento, te voy a hablar. Pero también en paralelo, pues iba refiriendo mi carrera académica y de investigación. Y para mí siempre existía esta paradoja. Yo gracias a Dios he tenido la suerte de formarme en universidades muy sólidas, de trabajar en los mejores centros de investigación del mundo, de cordiarme con personas de un nivel intelectual y académico impresionante. Y sin embargo, nadie ni ninguna de esas instituciones me ha enseñado tanto como me han enseñado las personas recogidas por las hermanitas de los pobres, por las misioneras de la calidad, por los distintos sitios de misión. Esa ha sido realmente mi universidad y esa ha sido realmente mi escuela de vida. Lo que me han enseñado no está en los libros, lo que me han enseñado no se puede transmitir. Pilar, la verdad, es que ha logrado transmitir mucho de ello con este libro. Pero realmente lo que transmiten es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida que es muy difícil expresar con palabras porque se implica toda la persona. Y justo por eso, cuando se planteaba aquello de distintivo en esta universidad, acompañado de un programa de formación humanística muy sólido, decidir el que el programa de formación humanística tuviera como parte práctica la acción social. Entonces empezamos a debatir esto de un voluntariado obligatorio. ¿Cómo van a recibir los alumnos el que sea obligatorio hacer prácticas sociales? Y la verdad es que tengo que decir, podéis tirar los tomates ahora si queréis, que yo defendí un tranza y sigo convertida que esto fuera obligatorio. Porque creo que es lo mejor que os podéis llevar de vuestra estancia y de vuestro tiempo en la universidad. Que es al menos lo mejor que yo he podido recibir a lo largo de mi vida y sigo recibiendo. Sin embargo, yo no tuve la suerte de que mi universidad ni de lejos se planteara esto. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de plantear que podría ser el ingrediente fantástico de la formación, pues sugerí y me empeñé de forma discolar, como suelo hacer las cosas, no obediente en que esto estuviera en el ideario, estuviera en el proyecto educativo y existiera. Y bueno, pues aquí tenéis algunos de los resultados. Pues esa es la razón de la acción social en esta universidad y de verdad creo que es la joya de esta universidad y creo que es lo que más os va a aportar. Y ahora hablar, como se me ha pedido, de las misioneras de la caridad y de esa luz que empezó a atender en Pilar, yo no tenía ni la más remota idea. O sea, yo hablaba de las misioneras de la caridad pues porque la boca habla de lo que rebosa el corazón y cuando yo venía de Perú y cuando le contaba a mis amigos entre los que se encontraba Pilar lo que allí se había vivido. No tenía ni idea de que ella fuera a remangarse, irse a vivir al Paseo de la Erdita del Santo y fuera a montar la revolución que montó. Sinceramente yo nunca, pues a mi intención solo comentaba lo que yo allí había vivido. Pero bueno, así fue, así hace Dios las cosas, así lo entendemos los que creemos. Entonces voy ahora sí a teñirme un poquito más al guión. En los diez minutos que se me han asignado, de los que ya he consumido una parte, es muy difícil transmitir todo lo que las misioneras de la caridad han aportado. Una parte ya lo he dicho y es esa experiencia de vida que ni siquiera los premios Nobel con los que he tenido ocasión de cenar o las mayores instituciones de investigación me han podido aportar nunca. Las misioneras de la caridad son un ejemplo vivo de lo que es el amor, de lo que es la entrega, de lo que es el respeto, de lo que es el respeto a la libertad, de lo que es el querer, llamar a las personas como son y por lo que son, no por lo que valen. Y como digo, eso no se encuentra en ninguna universidad. Se me ocurre destacar algunas cuestiones. Mirad, las misioneras de la caridad han elegido servir a los más pobres de entre los pobres. En la figura de Madre Teresa y toda la congregación. Y para servir a los más pobres de entre los pobres se puede hacer de muchas maneras. Uno puede hacerlo desde lejos. Uno puede dar unas cantidades ingentes de dinero que por supuesto ayudan y ayudan muchísimo y sin ellas no se podrían desarrollar muchos proyectos. Uno puede hacer lo que estoy haciendo yo ahora, hablar de la cuestión y tratar de animar a que los demás se involucren. Uno puede escribir, pero lo que ellas hacen es vivir a su lado. Vivir como ellos. Comer lo que ellos comen cuando hay algo que comer. Y no comer si ellos no comen. Reír con ellos cuando están alegres. Y llorar con ellos cuando están tristes. Dormir como ellos duermen. En grupo, hacinadas. Temer solo un salido de recambio. Temer solo unas sandalias. Lavarse con agua fría cuando hay agua. Y no lavarse cuando no la hay. Abrazar al leproso independientemente de la letra que tenga. Besar las heridas de las llagas de los que llegan con llagas. Ese es el servicio a los pobres. Hacerse uno de ellos. Y por eso, y por eso, las misioneras de la caridad tienen ese predicamento, ese triunfo y esa acogida entre ellos. Porque no hablan desde una tribuna. Porque no ejercen la caridad y el amor desde un escrito o con una transferencia bancaria. Porque implican su vida al lado del otro. Sufren con ellos y son uno de ellos. Por eso, por eso las misioneras de la caridad, a mi modo de ver, son las que han entendido de manera prodigiosa lo que significa el amor y lo que significa la caridad. Y eso es una de las mayores riquezas que a mí me han enseñado. Las misioneras de la caridad hablan un lenguaje universal, que es el lenguaje del amor. Es verdad que la congregación tiene el inglés como idioma, entre ellas, para aclararse un poco, son de todas las nacionalidades. Pero el lenguaje que hablan las misioneras de la caridad es un lenguaje universal. Es un lenguaje que entiende un nudo. Es un lenguaje que entiende un ciego. Es un lenguaje que entiende un país comunista y es un lenguaje que entiende un país como cualquier otro tipo de dictadura. Es el lenguaje del amor. Y eso también se aprende cuando uno convive con ellas. Mirad, alguien que lo entendió muy bien fue Juan Pablo II. Y hablamos de dos gigantes, Juan Pablo II y Madre Teresa. Uno a punto de ser canonizado y la otra, beata. Y sin embargo, Juan Pablo II le decía a la Madre Teresa, donde a mí no me dejan entrar, a ti te abren las puertas de par en par. No es que Juan Pablo II no ejerciera la caridad, era un gigante que tenía el reconocimiento también prácticamente en todo el mundo. Pero es verdad que había lugares a los que Juan Pablo II no pudo ir. Y sin embargo, la Madre Teresa sí fue. Yo tengo una anécdota cuando estaba viviendo en Nueva York, que visitaron muy seguido la ciudad, el uno y la otra. Y recuerdo los titulares del New York Times. Los titulares de Juan Pablo II eran La iglesia católica liderada por el Papa de nuevo se manifiesta en contra del aborto. Y a los días siguientes, cuando llegó Madre Teresa, los titulares del New York Times decían La santa de nuestros días defiende la vida del inocente no nacido. Decían los dos lo mismo. Pero la Madre Teresa, de alguna manera, tenía esa forma de empatizar incluso con los más, más, más detractores de la iglesia católica. Porque creo que verdaderamente hablaba ese lenguaje universal que es el lenguaje del amor. Las misioneras de la caridad nunca imponen nada. A veces ni siquiera lo proponen. Es su vida, es su ejemplo, lo que verdaderamente arrastra. Yo recuerdo estar en Lima y llegar a un chico moribundo. Y el chico moribundo, cuando llegó, pidió un cigarro. Evidentemente las misioneras de la caridad no tenían un cigarro. Salimos la misionera que lo recibió y yo corriendo. Yo salí corriendo a buscar un sacerdote. La misionera de la caridad salió corriendo a buscar un cigarro. La misionera de la caridad entendió muy claro cómo tenía que acompañar al moribundo. Y yo, de nuevo, me quedé con una cara de idiota que todavía no se me ha quitado. Las misioneras de la caridad, pues eso están al lado del que sufren, empatizan y se ponen en su lugar. Otra cuestión importante que me gustaría compartir con vosotros, que me han aportado también las misioneras de la caridad, es el abandono en la providencia. Pero es un abandono de verdad que se lo creen a diez juncillas y que lo hacen vida en cada ocasión. Yo recuerdo también en Perú que se había agotado ya todo el dinero que habíamos llevado a los voluntarios, que tampoco es que fuera mucho, tenían nada en la cuenta bancaria que les habíamos olvidado abrir. Y tenían que reformar, porque se estaba cayendo a trozos, un hogar en el que tenían acogidos a muchos niños enfermos. Cuando digo enfermos, digo situaciones verdaderamente dramáticas, lo que las misioneras de la caridad acogen. Y llegaron las personas que iban a reformarlo con el presupuesto y la superiora lo firmó. Y yo le dije, hermana, ¿cómo firma esto si no hay dinero? Y me dijo, Mónica, ¿por qué Dios proveerá? Le dije, sí, pero ¿por qué no lo firma una vez que Dios provea? Porque es que a usted y a todos nosotros en la cárcel, y si quieres apagarlo con mi tarjeta no es el caso porque ya está. Y ella me decía, no Mónica, Dios provee, Dios lo quiere y Dios proveerá. Y yo le dije, de verdad, esta mujer está loca, loca. Es sinceramente lo que pensé. Total, que seguí allí cambiando los pañales a los niños y tal. Y no habían pasado 15 minutos. Entraron por la puerta unos señores trajeales y unos impecables. Buenos días, hermana, me dijeron a mí que yo hago unas pintas que me parecía. Y venimos a ver si podemos ayudar. Yo que ni los miré, los trajeos y los estupendos que iban, les dije, ah, fenomenal, pues mire, aquí tiene esta torre de pañales que puede empezar a lavar. Y ahí tiene que empezar a ganar de comer a aquellos niños. Los pobres señores se quitaron sus chaquetas y sus corbatas y se pusieron a hacer lo que les pedí que hiciera. Y cuando ya me volví en mí, me di cuenta de la burla que había hecho, me disculpé y tal, me dijeron, no, no, fenomenal, pero es que nosotros queríamos ver si podemos hablar con la persona encargada y tal, porque queríamos hacer un donativo y yo, casi me desmayo, porque el donativo, por cómo venían trajeados, iba a ser importante, claro. Fui corriendo a buscar a la misionera de la calidad, estaba empezando, yo haciendo señales, Ana, no supuestamente mi caso, porque el tiempo de oración es un tiempo sabrado. Otra lección, otra lección, cómo viven la oración y bueno, evidentemente es de donde nace todo. Cuando acabó su tiempo de oración, sí, Mónica, ¿qué querías? Bueno, pues si dice bien quería, porque ya no estarán, es que han venido unos señores, ¿qué tal?, que querían hacer un donativo. Ah, muy bien, ahí estaban, por supuesto, bajó, y los señores le dijeron que podían ayudar. En fin, finalmente financiaron la reforma. Solo 15 minutos después del Dios Provera. Eso se hace vida cuando uno trabaja con ellas en el día a día. Nunca guardan nada para mañana, nunca almacenan, nunca buscan la seguridad en sus propios recursos, sino en Dios, y nunca las deja solas. Siempre queda lo que necesitan. De verdad, es alucinante, podéis pensar a lo mejor que estoy loca, pero creedme que esto es así día tras día cuando uno vive con ellas. Necesitando como necesitan muchísimo, y voy acabando, sin embargo, hay otra anécdota espectacular que me ha interesado, esta con Houston en Estados Unidos. Ella dio una charla de las pocas que ha dado, porque no le gustaba nada, contando un poco lo que hacían y tal. Y al terminar, llegó uno de los magnates de Texas, en aquella época en la que todavía la... bueno, por otro año, el tema de los pozos de petróleo y tal, suponía una cantidad muy importante de dinero. Se acercó a ella, sacó el talonario y le firmó un cheque en blanco. Y le dijo, mire, madre Teresa, rellene usted la cantidad que necesite para desarrollar estos proyectos que nos ha presentado. La madre Teresa dobló el cheque, cogió las manos del petrolero, lo puso entre sus manos, cogió las manos y le dijo, te mentirías y te digo que no necesito tu dinero, pero mucho más que tu dinero, necesito tus manos. Vente con nosotras y verás realmente lo que hace falta. Esos son las misioneras de la caridad. Y yo creo que ese es también el espíritu de este libro que hoy nos convoca. Mirad, podemos contaros mucho, podéis ver el libro, podéis sentiros y bebéis interpelados por las miradas que aquí hay, pero hay que ir. Hay que ir porque si tú no vas, lo que tú tendrías que hacer allí no se hará. Harán algo muy parecido a otros, pero desde luego lo que tú tenías que hacer allí quedará por hacer. Por eso lo importante es que vayáis, es que no tanto deis cuestiones materiales, sino os deis a vosotros mismos, como también decía Madre Teresa, y también parafraseándole a ella, que os deis hasta que duela. Muchas gracias. Concedemos la palabra a las alumnas Irene Hermández y Rocío Marina de la Sociedad de Vida y Change de la Universidad Constitucional. Yo creo que mejor nos vamos a quedar aquí, muchas gracias, pero no se impone mucho, se me da la cárima. Irene nos ha pedido que os contemos la experiencia del viaje a Etiopía, o sea, oye, Irene, ¿sí Irene? Pilar nos pidió que contáramos la experiencia del viaje a Etiopía que hicimos en el verano del 2012. Y bueno, lo primero que os vamos a decir es que es muy difícil para nosotras. Para nosotras fue solamente el primer paso en un viaje mucho más largo y las reflexiones que empezamos ahí todavía las estamos como masticando y asimilando y hay mucho todavía por pensar, pero os vamos a contar algunas de las pequeños regalos o pequeñas lecciones que nos llevamos de ese viaje. Bueno, yo os voy a contar un poco más los aspectos prácticos de cómo fue ese viaje, ¿no? Si queréis saber cómo fue. Bueno, fue solamente un viaje de voluntariado el que organizamos desde la Sociedad de Vida y Change. Es un viaje que incluye, pues lo podemos dividir como en tres pilares básicos, ¿no? El primero, por supuesto, es el voluntariado. Trabajamos entre, de mañana a tarde, en tres proyectos distintos. Otro de ellos de las misioneras de la caridad, los que trabajamos Rocío y yo, que ahora les vamos a explicar. Y otro de ellos que era un orfanato público. Ese es el primer pilar del voluntariado. El segundo pilar es, hicimos una serie de conferencias y encuentros con profesionales del mundo de la cooperación que nos dieron una visión mucho más profesional de qué se puede hacer para cambiar los países subdesarrollados, ¿no? Entonces nos encontramos con gente de Naciones Unidas, de la Unión Africana, con periodistas, con gente que había montado su ONG, para que nos explicaran un poco, desde otra perspectiva, qué se podía hacer. Y, por último, el tercer pilar era lo que nosotros llamamos la experiencia cultural. Que era que íbamos, tuvimos la suerte de ir con un guía nativo, pues que nos enseñó, pues, nos hizo entrar en contacto con las gentes de los poblados, con la gente de la ciudad y un poco nos enseñó a la ciudad de los alrededores, ¿no? Ahora os vamos a contar un poco los proyectos en los que estábamos. Si quieres, Rocío, ¿verdad? Bueno, yo estuve en una casa de las Hermanas de la Caridad, en un pueblo de las afueras que se llama Asco, a las afueras de Isabeba, y era un orfanato de niños enfermos de SIDA. En Etiopía a los niños enfermos de SIDA los abandonan porque tienen mucho miedo a esta enfermedad y si no los acogieran las Hermanas de la Caridad, pues, lo más seguro es que murieran en la calle, ¿no? Bueno, el estado de estos niños ahora mismo era muchísimo mejor, estaban muy bien cuidados porque llegó una doctora italiana que empezó a tratarlos, a medicarlos, y ahora tiene una esperanza de vida mucho más alta. Nosotros lo que hacíamos era darles clases, les organizábamos actividades y también nos turnábamos para ir a un hospital que tenían también ahí a dar de comer a los bebés que estaban enfermos, sobre todo de tuberculosis. Bueno, yo trabajé en la casa esta vez de los misioneros de la caridad, los Brothers, y era una casa de 84 discapacitados, pues, de edad física, digamos, de 10 a 30 y muchos años, y todos eran discapacitados mentales y la mayoría también discapacitados físicos. Y bueno, lo que hacíamos nosotros ahí era hacer todo tipo de labores, de limpiar la casa, ayudar a ordenar, hacer las comidas, darles de desayunar, de comer, etc. Y bueno, también lo más importante es estar con los chicos, pues, darles clases de conocimientos básicos que nosotros les podíamos dar y aparte, pues, organizarles actividades lúdicas, ¿no? Y, bueno, esto que os acabamos de contar es un poco lo que venía en el panfleto, ¿no? Que cuando nosotros organizamos este viaje, ¿no? Pues, de que vamos a trabajar aquí, vamos a conocer a personalidades relevantes del mundo de tal, vamos a tal... Pero lo que al final nos pasó es que nosotros pagamos por eso, pero recibimos una serie de regalos que no nos esperábamos y que no iban incluidos en el precio, ¿no? Y eso es lo que os queremos transmitir ahora en el poco tiempo que nos queda aquí. Entonces, Rocío, te doy la palabra si quieres. Bueno, yo creo que el regalo, el mayor regalo que me llevé de Etiopía lo aprendí de los etíopes, ¿no? O sea, sí es verdad que en el proyecto aprendí mucho, en el proyecto de cooperación, pero yo recuerdo con especial cariño esos trayectos en autobús, del hotel a la Casa de las Hermanas de la Caridad y recuerdo que íbamos muchísimas veces en silencio porque había mucho que aprender en esos trayectos. Iba observando las calles de Etiopía. En una primera lectura tú lo que ves es pobreza, ves sufrimiento y te quedas con eso, ¿no? Es un shock muy grande el que te llevas en pasar de como estamos aquí a ver que viven completamente diferentes, es otro mundo y entonces es lo primero que te llama la atención. Pero cuando te fijas más a fondo descubres que hay muchísima felicidad, muchísima alegría, especialmente en Etiopía, ¿no? Los etíopes aprovechan cualquier excusa para sonreírte, para saludarte, para bailar, para transmitirte esa alegría, esa forma de ser. Y por eso siempre digo que lo que yo me llevé fue un modo de ser, ¿no? Un modo de ser que aprendí de los etíopes. Un modo de ser completamente diferente al que yo tenía aquí en Madrid. Por primera vez me paré a pensar en mi modo de vida. Y ya había oído hablar muchas veces de eso, sobre todo en la universidad, el individualismo. El individualismo es la gran enfermedad del occidente. Bueno, pues de verdad por primera vez me paré a pensarlo y comprendí lo que era eso, ¿no? Comprendí que había otra forma de vivir, una forma de vivir preocupándote por el otro, saliendo de uno mismo. Y cuando volví a España decidí que lo que yo quería era hacer de esa predisposición hacia el otro que había caracterizado un mes de mi vida, porque ayudar en Etiopía es mucho más fácil, enseguida te contagias del espíritu, el espíritu que se respira en el grupo, que se respira en las hermanas de la caridad, que se respira en las calles de Isabeba. Y decidí que yo quería que ese fuera mi modo de ser para el resto de mi vida, ¿no? Es un camino largo, a veces complicado, por supuesto. O sea, es como un leitmotiv muy grande, ¿no? Decir, joder, cada día quiero que lo que haga contribuya con ese cambio. A veces consisten pequeños cambios, cambios personales, pero lo importante es que el mayor regalo que yo me llevé de Etiopía fue las ganas por cambiar y por intentar ser cada día un poquito mejores. Bueno, pues lo que ha hecho mi compañera, que no puedo decir, ¿no? Pero bueno, el regalo que yo me llevé de Etiopía, muchas veces lo resumo en una frase, ¿no? Que es un proverbio indio, que es Todo lo que no es dado, es perdido. Y eso es lo que me llevé yo de Etiopía. Y bueno, no es lo típico que uno se levanta aquí y cuenta de repente, ¿no? Pero es verdad y os lo tengo que confesar que fue algo que me cambió la vida. Me cambió la forma de ver el mundo y me cambió la forma de ser. Y bueno, marcó un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Etiopía es el decimoquinto país menos desarrollado del mundo. No tienen nada. Y sin embargo, cuando fuimos ahí, pues me lo dieron todo. Entonces, lo que os decía, cambió, o sea, fue un punto de inflexión en mi vida que dije, Irene, tú que lo tienes todo, ¿qué les has dado a ellos? ¿Qué les has dado a los etíopes? Y bueno, desde que llegué, desde que aterrizamos en el aeropuerto de Madrid, dije, no, no me puedo quedar así. Y Etiopía, no puedo dejar que Etiopía haya sido, sino que me prometí a mí misma que Etiopía seguiría siendo, ¿no? Entonces, por eso, ahora ya mis metas no son solo mías. Ahora ya mis lombros no son solo para mí. Sino que yo cada vez que me levanto y salgo de mi casa, miro al cuadro que tengo colgado en mi cuarto, ¿no?, con todas las fotos de Etiopía y digo, esto lo voy a hacer por ti, Medanit. Hoy no me voy a rendir por ti, Badiru. Esto, hoy no me voy a cansar por ti, Beti. Y aunque digan hombres, no me estoy refiriendo a esas personas en concreto, sino a la generalidad de esa gente, ya no solo ni de Etiopía, no solo de África, y muchas veces mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Esa gente que no tiene nada, mientras que tú lo tienes todo, y por la que quiero compartir un poco de mi todo, ¿no? Entonces, Etiopía lo que me ha enseñado es a dar lo mejor de mí misma. He aprendido que todas las cosas que hago, si no las comparto, si no revierten en los demás, no estarán nunca completas, no llegan a su máximo sentido, ¿no? Y entonces Etiopía me ha enseñado, por eso lo que os decía, a dar siempre lo máximo de mí mismo, a no perder nada, como decía la frase, y a que todo lo que haga cuente, ¿no? Y, bueno, os hemos contado un poco los regalos que nos ha dado Etiopía, y, bueno, desde aquí lo que queríamos básicamente era, pues, invitaros a que vengáis con nosotros a Etiopía y descubráis el regalo que os tiene preparado vosotros. Una pregunta sobre, una cosa del libro, y es un proyecto de un autobús. Sobre el autobús de los deprosos. Bueno, cuando estaba en Alisaeva, estaba buscando un poco proyectos donde podíamos ayudar, ¿no? En donde podíamos ir más, podía llevar más a más alumnos, entonces uno de los proyectos que visité me llamó muchísimo la atención y visité fue un proyecto de leprosos, ¿no? De gente con lepra. Y estos chicos se tenían que levantar todos los días a las 4 de la mañana para coger el primer autobús donde no había nadie, ¿no? Para poder ir al trabajo y el último de la noche, ¿no? Para no poder coincidir. Y me conmovió tanto su historia que quise conocerlos y fui a los dos de estar con ellos, ¿no? Pero una de las cosas que más me conmueve es el tema de la lepra. Estuve con Ana en una leprosería en la India y en el libro cuento mi experiencia antes de haber estado con Ana y luego después de haber estado con Ana, ¿no? Y también, pues, esa experiencia la tuve en la India. Y a mí me conmueve mucho la lepra porque cuando tú ves a una persona que tiene lepra lo primero que hace es bajar la mirada, ¿no? Es una manera de decirte que lo que vas a ver no te va a gustar. Y ahora es la que me planteo que cuántas miradas de asco y de repulsión han tenido para que tengan que bajar la mirada y no ser capaces de mirarte, ¿no? Y bueno, me conmovió tanto en la historia que pensar que esas personas prácticamente no podían dormir porque el resto de las personas ellos no estaban en fase de contagio pero el resto de las personas no querían viajar con ellos que me comprometí a comprarles un autobús para que pudieran dormir, ¿no? Y descansar como todas las personas y pudieran ir dignamente a un trabajo y estamos en ello. Mónica se va a poner en ello rapidísimamente para el autobús de los depresos, ¿no? Se va a poner muy en ello, ¿no? ¿Perdad, Mónica? Sí, sí. Estoy en ello. Vamos a ver. Mónica es como mi... Aquí no sé si tenéis una mano derecha pero yo... Mi mano derecha es Mónica. Cada vez que tengo un problema yo, Mónica, necesito esto. Mónica, necesito lo otro. Y Mónica está ahí consiguiendo me la toma. Y es eso. Vosotros no llegasteis a conocer el proyecto pero me pareció muy bonito. Además, una de las cosas que me partezco una vez y después de haber visitado estos deprosos yendo a buscar un AMG fui a parar a un estercolero donde vivían, ¿no? Por casualidad fui a parar. Entonces me conmovió muchísimo donde vivían, ¿no? Porque realmente era un sitio donde solo había inmundicia porque había suciedad. Era tal heredor que tuve que subir las ventanillas del coche para... porque el olor era insoportable, ¿no? Ni tan siquiera pude bajar el coche, ¿no? Entonces, pues... me conmovieron mucho, ¿no? Porque siempre que pienso... es una imagen que me golpea todavía. No pude sacar mi cámara ni hacer ni una sola fotografía porque me parecía que sacar la cámara en ese momento y retratar donde vivían estas personas hubiera sido incluso obstétric. ¿No? Entonces, viven en el lugar que mi mente siempre quiero olvidar. Entonces, bueno, pues... lo que sí que no quiero olvidarles es a ellos y estamos intentando conseguir un autobús para que puedan ir a trabajar dignamente como cualquier ser humano. Eso es lo de los dos procesos. Y quiero dar las gracias también a mi querido que todos nos conocéis el profesor de Diego a Diego el director de la carrera de comunicación audiovisual que él es un experto en fotografías y me ha ayudado muchísimo porque la primera impresión que me hicieron de las fotografías no fue muy buena y gracias a Diego que me estuvo aconsejando ha salido el libro como ha salido. Gracias, Diego. ¿Has estado en la India en México en Cuba en Etiopía en el Congo en Bosnia? No digas eso y ya empiezo para entenderlo es la edad que tengo. Una persona una experiencia con todo lo que dice Susana Madrid Madre Teresa de Calcuta en Ita del Santo la tenéis a dos metros esa es mi experiencia de dicho la experiencia más bonita y más bella de mi vida la pasé en Madrid con Madre Teresa de Calcuta con las misioneras de la caridad y con prostitutas la más bella de mi vida. O sea que no hace falta irse para hacer este tipo de cosas pero también es verdad que nos ha ayudado muchas veces hace falta irse para poder volver. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Solo cuando me explicabas el libro y tal llamaba mucho la atención que efectivamente bueno estamos hablando de países totalmente en desarrollo donde hay mucha miseria donde hay mucha pobreza y las niñas cuando hablan de etiopía hablan de que eso la primera impresión que es desgarradora si miran las fotos en realidad efectivamente pues estás viendo la mirada y tal pero están contempladas desde una óptica pues mucha dignidad ¿no? Entonces nos gustaría que hablaras un poco de cómo has hecho para seleccionar esas fotos sin o sea guardando la dignidad de todas esas personas y de de eso que tú has ido viendo y transmitiendo a la vez también la potencia de lo que veía Pues mira yo la verdad es que llevo fotografiando la pobreza desde hace muchísimo tiempo de hecho lo único que fotografío es la pobreza y su rosa me obsesiona y la mayoría de las fotos que saco está presente pero es una pobreza que siempre está sonriente o sea yo no quiero mostrar sufrimiento dolor yo creo que la experiencia de las personas que habéis estado en el que he dicho es que la pobreza también es alegre ¿no? y que la pobreza también es felicidad entonces yo cuando una persona está sufriendo y está en un momento de dolor o sea lo que hago es abandono mi cámara y en silencio acompaño y abrazo no se me ocurre imprometerme en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de ser humano entonces yo presento que la pobreza también puede ser algo amable y la verdad es que aunque muchas veces te haga llorar aunque sienta su impotencia creo que hay muchas formas de mostrar el dolor ajeno y creo que ante el dolor ajeno yo por lo menos me arrodillo porque es uno de los momentos más sagrados de las personas nunca se me ocurriría sacar una pobreza o sea sacar un retrato de alguien que en ese momento lo que necesitas es sentir vida y no que alguien de eso me consuflas nunca lo haría creo que no es necesario ¿alguna pregunta más? bueno gracias ya pues antes de seguir con el acto sí que me gustaría explicar un poco ¿cómo veo yo el libro? soy filósofo y la cabra tira al monte entonces fijaros que en las diferentes intervenciones que ha habido o incluso en las preguntas sale siempre que es un libro de miradas y de rostros y no es casualidad porque las miradas y los rostros van juntos se suele decir que es el ojo el que ve pero es el alma quien mira entonces mirar va mucho más allá del acto físico mirar implica interés participación encuentro y no es casualidad que en hebreo rostro es plural o sea no existe rostro singular el rostro exige miradas exige participación y este libro de Pilar es un libro de miradas y de rostros porque cuando vemos las fotos parece que seamos nosotros los que estamos mirando a ellos y ellos nos están mirando a nosotros estamos accediendo a su rostro y esto es gracias al talento de Pilar Pilar hace de puente entre ellos y nosotros y nos está comunicando algo y sobre todo y fundamentalmente nos está invitando porque a pesar de que como se ha dicho es gente que es pobre que no tiene nada es gente que sin embargo se capta también en su alegría y también te hace pensar a veces hasta qué punto nosotros que nos pasamos el día preocupándonos por cosas que carecen de importante y sin embargo esta gente nos está diciendo muchas cosas ya sabéis que por ejemplo la universidad está pasando unos días muy malos con el fallecimiento de una profesora de la casa Irene Vázquez y a veces piensas que cómo pierdes el tiempo en un montón de cosas que te dispersan y lo importante va mucho más allá por eso como decían este libro es una invitación este libro está diciendo ven y descubre en qué puedes colaborar con nosotros pero sobre todo ven y descubre qué te podemos aportar nosotros por esto esta universidad está interesada y está orgullosa en este libro felicito a Pilar que me parece dar un libro precioso y dejémonos invitar muchas gracias no queremos terminar esta presentación sin haceros un ofrecimiento este año este verano 2014 la intención del departamento de extensión universitaria en apoyo a las sociedades de alumnos de Vidae Change de la cual Pilar es formadora y del BAS de la cual yo soy formadora nuestro proyecto sin duda alguna es África Vidae Change lo tiene muy claro Etiopía y el BAS estamos en busca de nuestro proyecto que esperemos poderlo compartir con Vidae Change en Etiopía y si no en otro lugar de África creo que es una oportunidad que la universidad os la pone en bandeja siempre hay muchas posibilidades para poder sacar el dinero para poder ir que no sea siempre el problema de que he puesto mucho dinero y no puedo ir aquí hay muchos alumnos que han querido ir y han ido y el dinero no ha sido un impedimento y sobre todo porque es una experiencia que te transforma la vida las prácticas sociales que todos vosotros los que estéis aquí y estáis haciendo este año dan el empujoncito pero una experiencia en la que te encuentras y miras al otro es la que realmente te cambia la vida que no resbale como el agua resbale en las ventanas en una tarde de otoño que realmente os cale que os cale en el alma en mirar a esta gente el compartir con ellos su vida y compartir la vuestra que a mí cada día los alumnos de la Universidad de Francia y Cuitoria me sorprenden mucho y me sorprenden para bien entonces que eso que tenéis vosotros en vuestro corazón también salga a la luz y que se pueda compartir y os queremos dejar lo que fue la experiencia para muchos de vuestros compañeros hace ya dos veranos en México como una probadita de lo que os invitamos a que viváis este verano con nosotros que viváis este verano ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!